De lunes a viernes de 21 a 22, con toda la información en un solo lugar. Noticias locales, provinciales, nacionales e internacionales. Cable Noticias, un clásico de la ciudad. Cable Noticias 2020, con la conducción de Viviana Villar y Omar Gómez. Cable Noticias, te mantenemos informados con la verdad. Cable Noticias 2020, esperanos acá. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Comenzamos Cable Noticias edición 2020 con mucha, mucha información para estar juntos ahí con el noticiero local, como cada día aquí de lunes a viernes. En este año, con la compañía de Omar Gómez, a quien le decimos muy buenas noches. Omar, ¿cómo te va? Muy bien. Hola familia, acá estamos, ya comprometidos para informar como siempre. Y el primer capítulo a este espacio que vamos a empezar a vivir de ahora en más, edición 2020. Bueno, ya en tiempo de cuaresma, ¿no? Ya se hizo el miércoles de ceniza, vamos a estar hablando de eso, por supuesto. Han pasado los carnavales, nos metemos en la previa del inicio de las clases. Así que todo, todo para informar. Antes que nada, antes de comenzar con la información, vamos a saludar a quien nos hizo la escenografía, a Juan Zapata, bueno, aquí lo tenemos a nuestro director, Víctor Vareiro, Darío Chamorro, como siempre en las cámaras, en exteriores y aquí en el estudio. Javier Villegas, que nos va a acompañar en la parte deportiva como cada año. Kevin Shelfin va a ser el encargado de la edición de este año 2020. Y toda la gran familia de CBI, más allá de la parte de televisión, toda la gente que hace al cable aquí local. Así que un saludo grande para todos. Y a ustedes, que nos permiten estar todos los días acompañándolos. Y nada de esto podría ser posible si el señor Pablito Olivera no nos pone al aire desde BTR. Así que es uno de los grandes responsables también para que en conjunto podamos hacer lo que hacemos. Cable Noticias en el día a día, Omar. Totalmente. Así que familia, sabemos que están desde el otro lado. Nos ayuda el tiempo, una buena temperatura, se siente ya el otoño. Y nosotros arrancamos con toda la información a partir de ahora. Y una hora acá en este TuMedio para que estemos juntos. Bien, y comenzamos a informar. El último sábado se dio esta campaña, ¿no es cierto?, a beneficio de Lucio Schereiner, nuestro ex concejal. Que, bueno, está pasando por un momento difícil de salud. Hace ya algunas semanas que se encuentra internado en el Hospital Madariaga de Posadas. Necesita transfusión de sangre debido al tratamiento que se le está haciendo. Y es por eso que la Municipalidad de Puerto Iguazú, en conjunto con las asociaciones, Club de Leones, Club Rotary, bomberos voluntarios y vecinos, se sumaron para donar sangre. Estuvimos en el Iturén el sábado por la mañana. Vamos a compartir la nota con la directora del Hospital, Raquel Makoski. Hola, sí. Buenos días. Gracias por venir a colaborar a ustedes también con la difusión de un evento tan importante como esto, que es la donación de sangre. Hoy, en este caso, lo hicimos en nombre de una persona de nuestra ciudad, Lucio Schereiner. La sangre va a ser destinada al Banco de Sangre para toda la provincia de Misiones, para todos los ciudadanos, misioneros, que necesiten en cualquier punto de la provincia. El señor Lucio está siendo atendido y tiene todo lo que necesite de sangre, del Banco de Sangre, lo va a tener día a día. Es muy importante concientizar a la gente de la importancia, vuelvo a repetir, de lo que significa donar sangre. Donar sangre es salvar vida, salvar a cada uno de los ciudadanos que puedan necesitar en la provincia, cada minuto de las 24 horas. Hoy es un acto de solidaridad muy grande, muy hermoso, y es bueno también ver a los niños que están dando vuelta y acompañando a los padres, para que todos vayan sabiendo y se vayan concientizando desde niño. La importancia de donar sangre. Esto es desde las 8 de la mañana, porque estamos acá con el colega que está en vivo también, entonces la gente que está mirando de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, ¿quiénes pueden donar sangre? Porque recién me preguntaba a un amigo, tengo un tatuaje, ¿puedo? Es importante que se acerquen, porque hay un cuestionario bastante largo, donde hacen varias preguntas para ver si está en condiciones o no de donar sangre. Una persona que hoy está saludable, que no tiene alguna enfermedad, como una bronquitis, una neumonía, puede acercarse, si comió no importa, pudo haber desayunado o ahora ya pudo haber almorzado, puede acercarse igual. Que venga, que acá se van a hacer las preguntas del cuestionario para definir si puede o no donar sangre. Si se hizo un tatuaje y pasó un año de haberse hecho el tatuaje, puede donar tranquilamente. Entonces es importante que vengan y acá se hace el cuestionario y se ve si está o no en condiciones de donar. Y siguiendo con la información, un tema que nos compete a todos y tiene que ver con la donación de sangre, si bien Viviana ya ha presentado una parte de este informe, continuamos con Javier Vareiro, que es el presidente de la Comisión de Bomberos de nuestra ciudad. Nos decía lo siguiente. Sí, es verdad. Nosotros desde la asociación siempre apoyamos las campañas que se vienen haciendo en la ciudad y más aún esta, que es un conocido, amigo de la institución, amigo de vecinos de cada uno de nosotros. Así que bueno, estamos acá, vemos que hay mucha gente, esperemos que sea positivo, que se llegue a la misma cantidad que generalmente se obtiene de sangre. Bueno, y acá estamos para seguir apoyando. Lo bueno es la solidaridad que hay entre todos los vecinos, porque son estos momentos donde uno puede demostrar que puede estar con el otro y más que nada, hablando de la donación de sangre, siempre decimos que donar es salvar vidas, Javier. Totalmente, realmente sí se ven mucho, vemos amigos, de hecho Lucio es una persona muy conocida, siempre hemos estado compartiendo en momentos buenos y como no está en un momento difícil como este. Así que acá estamos, vamos a ir apoyando. Desde la asociación nos estamos turnando para no abarcar todos los espacios y vamos viniendo de a poco los integrantes de nuestra asociación. Y también todos los amigos se han armado cadenas de WhatsApp y hoy estamos todos acá presentes donando. Muy bien, ahí pasaba Javier Barero entonces, que estuvieron ahí también llevando un poco de comidas, de gaseosas para las chicas que estaban atendiendo desde la mañana, ¿no es cierto? Y toda la gente que se acercaba. Hubo que esperar un poco, sí, pero esto lo quiero decir yo, que estuve en el lugar, porque también algunas personas que, por suerte no fueron todas, tal vez algunas personas fueron a donar, pero tuvieron que esperar. Y la gente del Banco de Sangre de Posadas fue la que vino con poco personal. Entonces, bueno, había que sacar un numerito y esperar. Entonces pudimos dialogar con la Secretaria de Gobierno aquí de Puerto Iguazú, Marcela González, quien estuvo en la parte organizativa de todo esto a favor de Lucio Yereiner. Sí, la verdad que sí, bueno, Lucio es un compañero de trabajo nuestro aquí en el municipio, él está como Secretario de Coordinación. Y bueno, cuando nos enteramos de la noticia de que la hija no transmitió, de que necesitaba dadores de sangre, en el cual la gente si querían podía ir a la ciudad del Dorado, Posadas, y sé que por ahí se complica un poco con el tema del viaje, esas cosas, y también por el tiempo de las personas, ¿no? Entonces, bueno, dialogamos con el Intendente, él habló con el doctor Malán de Posadas, que está encargado justamente del Banco de Sangre de la provincia, que estoy muy agradecida a través de él y todo su equipo de gente que hoy están aquí haciendo presencia, ¿no? Porque sabemos que atrás de Lucio hay muchísimos Lucios más, y muchas Marías más, haciéndose todo lo que implica el tema de las quimio, tratamiento oncológico. Y nosotros de la municipalidad sabemos, yo estoy en un área que todos los días estamos trabajando con la gente, acompañando en todo lo que implica el tema de las distintas patologías que tengan, y nosotros por eso justamente sabemos de cerca de lo que pasa verdaderamente atrás de cada persona, ¿no? En un estado de, más en este caso de vulnerabilidad, en lo que implica el tema de la salud. Bueno, y como hablábamos, no solo con el hijo de Lucio, sino nosotros mismos todos los días, en el día a día, por ahí podemos estar muy bien, pero uno no sabe qué nos puede pasar en el minuto siguiente, y somos personas que podemos llegar a estar en esta misma situación, por eso está buena también la solidaridad de la gente, que vemos que es mucha, la gente que se acercó hoy acá para donar. Sí, la verdad que sí, ahora recién, siendo ahora más o menos las 11 y media de la mañana, ellas dieron 87 números, para nosotros es todo un acontecimiento, ¿no? Y eso hace de que la gente iguazuense sea solidaria, porque saben palpar esta realidad de la que están de este lado del mostrador, esas familias, ¿no? Porque es toda una familia que queda por atravesar acompañando al paciente. Y bueno, la verdad que muy contenta, feliz, desde la municipalidad, haciendo el aporte y todo lo que hicieron posible, porque esto no es solo la municipalidad, es todo un grupo de gente, Club de Leones, Club Rotary, las promotoras, el hospital, la doctora Raquel, a primera instancia, cuando tuvo el primer diálogo con ella, se puso a disposición, ella dialogó con el doctor Malán, en el cual, bueno, trataron, porque ellos tienen una agenda programada, y hicieron un esfuerzo para venir hasta acá, y bueno, justamente para que nosotros de una manera u otra podamos colaborar con estos pacientes.